Hola familia, les traigo un video explicando por qué el juego de habla no es rentable para los nuevos jugadores. El propósito de este video es dar a entender por qué esos jugadores salen frustrados con el juego y deciden dejarlo. La primera razón que he visto es que un jugador empieza en la ciudad equivocada. En el momento, estas son las ciudades donde uno puede empezar. Lo que tienen que poner atención aquí donde dice sold out, estas ciudades ya están completamente vendidas. Cuando nos referimos que ya están completamente vendidas es porque ya no hay propiedades nuevas para acuñar, para mintear. Ya todas las propiedades se han comprado por jugadores y solamente hay propiedades que otros jugadores están vendiendo. No empiecen en estas ciudades que dice sold out. Que si empieza uno en esta ciudad, tiene uno que viajar a otra ciudad y vamos a tener que gastar lo que se llaman los UPEX, que es la moneda del juego. Y por ejemplo, ven aquí que dice 4500. Es lo que le dan a uno de bonus por entrar al juego para empezar a comprar propiedades. Abajo en la descripción les voy a poner un link que uno de los jugadores Urban Freak siempre consigue para que empiecen con un bonus de 6000. Esos 1500 extra de UPEX les puede ayudar a comprar una propiedad más. Si escogen una de las ciudades que ya está vendida, por ejemplo, San Francisco, no van a poder comprarle propiedades a otros jugadores. Van a tener que viajar a una de estas tres propiedades. Si viajan a Cleveland, a Chicago, van a tener que pagar por un boleto de avión. Si viajan a Bakersfield, van a tener que pagar por un boleto de tren. Ahí se van a gastar aproximadamente en el boleto de avión entre 800 a 1000 UPEX y llegarían a Chicago desde San Francisco. De Chicago van a tener que pagar un boleto de tren para viajar hacia Cleveland. Si quieren viajar a Bakersfield, van a tener que tomar el tren de San Francisco a Bakersfield. Esa es la desventaja para los nuevos jugadores. Muchos no saben que dice sold out, quiere decir que ya no hay propiedades nuevas y van a tener que viajar a otra ciudad. Así es que empiecen en una ciudad que aún tengan propiedades disponibles. Muchas veces estos precios no están correctos, pero ahorita hablamos más de eso. Vamos a escoger a Chicago porque ahí hay más propiedades y les quiero enseñar algo. El segundo problema que tienen los jugadores es que empiezan en una ciudad que se abrió desde hace mucho tiempo. Así es que si empiezan en una ciudad que no es nueva, nueva, van a tener dificultad para avanzar en el juego. Vámonos a Chicago. Perfecto. Ya estoy emocionado. Ya me van a dar un bonus de 100 UPEX. ¿Y dónde estoy? ¿Dónde está mi explorador? Aquí está. Miren, me pusieron acá. Si compro esta propiedad que me está indicando, me van a quedar menos de 1000 UPEX. Solamente compren las de color verde claro que diga FCA. Color verde oscuro ya son de otros jugadores y los están vendiendo más caro. Las de color azul, estas son propiedades ya de otros jugadores, pero no las tienen a la venta. Sigamos con la explicación. Dijimos que la segunda razón por la cual el juego no es rentable para los jugadores nuevos es que empiezan en una ciudad que no es nueva. Todas las propiedades que estaban a buen precio ya se vendieron. No sé si se acuerdan a principios del video cuando escogimos la ciudad. Decía que había propiedades de 2900. Tal vez sí hay propiedades por ese precio, pero será un poco difícil encontrarla. Y si empiezan en una ciudad que no es nueva, van a pagar por propiedades más caras, más elevadas. Y les va a rendir menos el UPEX que les dieron. Una vez más, si compro esta, me van a quedar 800 UPEX. No voy a poder comprar nada con esos 800 UPEX. Y es cuando muchos jugadores dicen, ok, hice mi primera compra, ¿ahora qué hago? Y no tienen más UPEX. Ahí se quedan atorados y no se puede hacer nada. ¿Cuál es el siguiente error que cometen los jugadores nuevos? Que les impide avanzar en el juego. La tercera es que compran propiedades sin entender sobre las colecciones. Le dan aquí los tres puntitos. Vamos a colecciones. Estas colecciones son importantes porque nos dan bonus a comprar ciertas colecciones. Si compro una colección, y ahorita vamos a ver, voy a poder agarrar este bonus 800 porque es de nuevo jugador. Y habíamos comentado que la tercera razón por la que el juego no es rentable para los jugadores es porque no se saben de las colecciones. En una ciudad que no es nueva es muy difícil obtener propiedades de colección. Vamos otra vez. Especialmente de las más raras porque estas son las que se venden más rápido en el mercado. Especialmente estas amarillas, rojas y naranjas. Si llegan a comprar una de estas, se van a poder vender mucho más rápido. Vamos a ver si me deja. Ok. Por ejemplo, esta aquí. Este jugador está vendiendo esta propiedad por 500,000 UPEX. Y esta propiedad puede ser parte de estas cinco colecciones. Si la pongo en el Nubi, me da mi bonus y después la puedo quitar y ponerla en cualquiera de estas otras cuatro colecciones. Así es que es muy difícil para los jugadores nuevos empezar bien con las colecciones porque ya están todas vendidas. Las propiedades de colecciones, las rojas, amarillas, naranjas, son las que se venden primero. Y hablamos de las dos primeras colecciones que queremos hacer. La de Nubi y el Rey de la Calle. El Rey de la Calle se tiene que comprar tres propiedades en la misma calle. Y en la misma cuadra, manzana, estas tres sí calificarían esta de 4,300, esta de 4,800 y esta de 3,800. Solamente me va a alcanzar para una. Y si se dan cuenta, así ya están casi todos los barrios. Todo vendido. Ya no hay tres propiedades en la misma calle. Es otra razón por la cual no es rentable el juego. Por cierto, los avioncitos es lo que nos ayuda a viajar a otras propiedades en la misma ciudad. Solamente podemos tener 11 a la vez. Pero miren, estas propiedades están más baratas. 3,600, 4,000, 3,800. Si hubiese yo agarrado el bonus de 6,000, no me alcanzaría para comprar dos propiedades. Pero vamos a intentar eso. Vamos a hacerla así. Compramos esta de 3,800. Vamos a hacer lo que hacen muchos jugadores. Si la queremos comprar. ¡Qué emoción! Mi primera propiedad. Todos estamos emocionados. Se tarda un poco en darnos la propiedad porque tienen que hacerlo en el blockchain. Y se tardan a veces unos 2, 5 minutos. Está en el proceso de que me la den en el blockchain. Me quedan, sé, 178, pero me dan un bonus de 100. Me dan otro bonus de 200. Ah, no. Porque me dice que me vaya a la colección de Nubi. Aquí la ponemos. No me tengo que esperar a que me la den en el blockchain. Pero como ven, ya es todo lo que puedo hacer en el momento. Puedo viajar a mi propiedad. Si viajo a mi propiedad. Aquí la ponemos donde dice Send. Confirmamos. Vamos a ver que mi explorador agarra otro caminito. Si viajo a mi propiedad, no uso los Sends, los avioncitos. No me quedan 11. Pero si viajo, digamos, a esta propiedad, voy a tenerle que pagar a este jugador 40 UPEX. Digamos que ya se me están acabando los Sends. Lo quiero mandar ahí. Confirmamos. Me dijo que voy a usar uno de mis Sends. Y me van a quedar 10. Y ya solamente me quedan 10. Pero ya voy a poder agarrar el avioncito y me dio uno. Vamos a ver si ya es mi propiedad. Si ya es mía. Ya no nos quitaron el mensaje que había antes. Vamos a las colecciones. El primero que siempre voy a hacer es el Nubi. Vamos a editar la colección. Aquí me dice que le apriete para añadir esta propiedad a mi colección. Perfecto. 800. Que me den mis 800 UPEX. Ahí va. 1.500. Muy bien. Aún con esos 1.500. Y me dan 200 más de bonus. Aquí me hablan de los tesoros. Vamos a hacer todo esto. Controla la piñata. Le tengo que dar muy rápido con el dedito. Si estoy en el teléfono o con el ratón. Y nunca he sido bueno para las piñatas aquí. Ni en la vida real, ni aquí tampoco. Me quedan 2 segundos. 48. 48 UPEX. No, así no nos vamos a hacer millonarios. Vamos a ver. Hay un tutorial sobre los tesoros que tenemos en el canal de Discord. Les recomiendo que no los busquen antes de leer ese tutorial que hizo Cebras. Está en la sala B. Búsqueda de tesoros en los mensajes pinchados. Y como les dije, les voy a dejar el link para que lleguen al canal de Discord de Español. O también me dan un bonus diariamente por lo que se dice renovar la visa. Si vengo 7 días seguidos, me van a dar un total de 300 UPEX más. Qué emocionante, ¿verdad? Ya tengo 1,836 UPEX. Pero aún así, no puedo comprar otra propiedad porque las propiedades están muy caras. Pero digamos que empezamos en la ciudad correcta donde se pueden comprar propiedades. Entonces, empezamos en una ciudad nueva donde hay propiedades a buen precio. Donde mis 6,000 UPEX que me dan, con el link que les vamos a dejar en la descripción, me ayude a comprar propiedades para mi colección. Después, lo que pasa, si hacemos esas tres cosas correctamente, si no podemos vender propiedades aún, porque aún somos de nivel visitante, ¿cuál es la otra manera de avanzar en el juego, de tener más UPEX? La otra forma es con los ingresos que nos dan al mes por cada propiedad. Pero si se dan cuenta, aquí en esta propiedad, y sale verde porque la tenemos en colección, en colección del jugador nuevo. Si no la tenemos en colección, no nos va a dar esa cantidad. Déjenles enseño, colección. La vamos a quitar. Si la quitamos. Y ahora solamente son 55. Nos estaban dando 60.64 UPEX al mes. Al mes, esto es lo importante, porque si dividimos 60.54 entre 30, solamente vamos a ganar al día 2 UPEX. Para mañana, tendré 1,838 UPEX. Y aún así, si tengo la otra colección que es rey de la calle, como quien dice, tengo 3 propiedades en total. Si las otras 3 propiedades son de este mismo tamaño, 39 UPEX cuadrados, y me dan 60 UPEX al mes, cada día le voy a ganar 6 UPEX. Si entramos en la ciudad correcta, entramos en una ciudad que es nueva, que nos dará la oportunidad de poder comprar propiedades baratas, y vamos a poder comprar propiedades para nuestras colecciones. Aún así, con eso, las rentas al mes, los ingresos al mes son muy bajos. Otra razón por la cual los jugadores se desesperan y dejan el juego. Porque no le ven el chiste al juego, donde no se le gana nada. Esa es la cuarta razón por la cual los jugadores no pueden avanzar, no es rentable para los jugadores nuevos. Los bajos ingresos mensuales, diarios, por tener 3, 4 propiedades. Y es lo que nos lleva al siguiente paso. Si queremos avanzar más rápido, le tenemos que meter dinero. Le tendría que comprar UPEX. Si le meten unos mínimo 5 dólares, van a poder llegar al nivel de Applander, y ya van a poder vender su propiedad después de 14 días de estar en el juego, o 30 días. Muchos jugadores no tienen dinero para comprar los UPEX. Hay gente que ha comprado UPEX por una cantidad de 25 mil, 50 mil dólares. Para eventos donde hay propiedades que se venden a esos precios. Muchos jugadores es cuando se decepcionan del juego porque no quieren meterle dinero. No tienen dinero para invertir en el juego. Y lamentablemente porque los ingresos al día son muy bajos. Me tomará meses, tal vez un año, para poder juntar otra vez para mi siguiente propiedad. Esa es la quinta razón por la cual no es rentable para los jugadores nuevos. Si no se le mete dólares, es muy difícil avanzar. No es necesario meterle dólares si se hacen los pasos correctos. Como les dije, les explicaré en el video que haré cuando abran la nueva ciudad. La sexta razón por la cual el juego no es rentable para jugadores nuevos es porque este juego es complicado. Yo empecé el año pasado más o menos por estas fechas. Julio o agosto, no me acuerdo bien. Y la verdad, no entendí al juego. Compré sin saber de las colecciones. Me tardé como seis meses, ocho meses a entenderle al juego porque hay eventos, las colecciones, tesoros. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero nunca le puse atención. Llegaba, juntaba mis dos, tres upex al cada día, pero encontré el canal de Discord español. Muchos de los jugadores me empezaron a platicar, a comentar, a enseñarme cómo jugar. Eso me ayudó muchísimo. Y lo que les recomiendo, si van a empezar después de ver este video, entren al canal de Discord y pregunten en la sala principal. ¿En qué ciudad les conviene empezar el juego? Habrá jugadores que tal vez les diga que en Chicago, en Cleveland, en Bakersfield, pero por lo menos no van a empezar en una ciudad donde no haya tantas propiedades. La séptima razón por la cual el juego no es rentable para los jugadores nuevos es que el juego es muy lento comparado con muchos juegos cripto. Lo único que se puede hacer en el momento es comprar propiedades y venderlas. Los de Appland tienen muchos planes. En el futuro, carreras de autos. En el futuro, vender exploradores. Vamos a tener tiendas. Se va a poder construir en las propiedades que tenemos. Vienen muchas cosas, pero el juego aún está en beta. Comparado con otros juegos cripto, la verdad sí está muy lento el juego. Muchos jugadores, hasta los jugadores que ya han estado jugando por mucho tiempo, dejan entrar al juego por dos, tres semanas o al chat del Discord porque no pasa nada. Tal vez solamente entran cuando hay eventos para participar, pero como los ingresos son muy bajos y no se pueden hacer muchas cosas, el juego se vuelve aburrido. Entonces, ¿para qué voy a invertir mi tiempo y mi dinero si no hay nada emocionante que pase en el juego? Esa es otra razón por la cual los jugadores dejan el juego. La octava razón por la cual el juego no es rentable para jugadores nuevos es que los jugadores no participan en los eventos de Appland. Aquí está el calendario. Este apenas lo pusieron hace como una semana o dos semanas y nos lleva a los eventos que hay. Hay eventos donde se tienen que pagar para participar. Hay eventos que no se tiene que pagar nada. Por ejemplo, vamos a ver si lo encuentro. Era creo que este de las Olimpiadas. En este evento teníamos la oportunidad de comprar exploradores, pero también regalaron un explorador gratis. Lo regalaron solamente por participar. No era de mandar al explorador a tres diferentes propiedades. Comprar una propiedad y se tenía que llenar un formulario con una información que nos pedían. Era todo lo que se tenía que hacer para poder participar en el evento. Y nos llevamos un explorador y estos exploradores se van a poder vender en el futuro. La novena razón por la cual los jugadores nuevos se desesperan con el juego es porque, comparado con las ballenas, lo que le decimos a las ballenas son estos jugadores grandes. Este, el Subbiz, es el jugador más grande de todo Aplan. Ellos tienen un ingreso diario de aproximadamente 20,000 a 30,000 UPEX por día. Eso les da la oportunidad de comprar entre 5 a 10 propiedades cada día con todos esos ingresos que les dan. Y entre más propiedades compran, más ingresos van a ganar. Es muy decepcionante ver a otros jugadores que ya tienen esta cantidad de propiedades de ingresos y uno apenas juntando 4 o 5 UPEX al día. Y muchos jugadores dicen, voy a tener que meterle miles de dólares para poder llegar a este nivel y poder participar en eventos donde hay compras de propiedades muy caras. Esta es otra razón por la cual el juego no es rentable para jugadores nuevos. Y la última razón por la cual el juego no es rentable para los jugadores nuevos es porque estos jugadores ven videos donde vemos que hablan de las colecciones, hablan de con cuánto se han vendido las propiedades. Yo he vendido propiedades por 400,000 UPEX, 300,000 UPEX. Entonces un jugador nuevo piensa que voy a poder vender una propiedad rápido por ese precio. Cuando empiezan a jugar y se enteran que no pueden vender nada hasta subir de nivel y todavía se tienen que esperar unas semanas más para que puedan vender una de sus propiedades y solamente se pueden vender dos propiedades a la semana como jugador nuevo. Y se decepcionan porque dicen, tengo que meterle dinero. Pero miren todas estas ballenas, cómo venden propiedades a cada rato y yo no puedo vender mi propiedad porque no hay demanda en el momento o estoy pidiendo mucho y piensan que pueden retirar sus UPEX y cambiarlos a dólares. Estos no se cambian a dólares. Los UPEX solamente son monedas del juego. Sí se puede vender en dólares, pero es un proceso largo de tal vez mínimo tres semanas. Y muchos jugadores se decepcionan. Y luego peor que si les meten 10, 40, 50 dólares sin entenderle bien al juego y empiezan a comprar propiedades a diferentes jugadores, van a perder su inversión y se enojan y se van. Y tienen razón, no los culpo. Yo también me enojaría. Pero no se van a hacer ricos de la noche a la mañana en este juego. Para mí esto es una inversión a largo plazo. En dos, tres años, si aún el juego existe, es cuando voy a empezar a vender mis propiedades, a vender mis exploradores y recuperar lo que he invertido. Bueno, familia, es un video corto, pero he visto muchos comentarios últimamente en el canal de Discord donde los jugadores nuevos comentan que este juego no tiene nada de sentido, que no perdamos nuestro tiempo. Y sí, tienen razón. Pero si empiezan bien y hacen preguntas, y más que nada, espérense a que abran una ciudad nueva. Esa sería mi mejor recomendación de todo esto. Entonces, antes de entrar al juego, preguntar si hay una ciudad nueva donde hay propiedades muy baratas. Porque si quieren entrar ahorita, no van a poder hacer realmente nada sin meterle dinero. Pregunten antes de comenzar el juego en qué ciudad les conviene entrar y si hay una ciudad nueva. Si dicen que no, pregunten cuándo van a abrir la ciudad nueva. Muchas veces nosotros no sabemos, no nos dicen, pero tenemos ideas más o menos cuando se abra una ciudad nueva. Si se pueden esperar, espérense hasta que abran esa nueva ciudad. Y con eso les ayudará a empezar con el pie derecho el juego y avanzar rápido. Espero que les haya gustado el video, familia. Déjenme un comentario o una pregunta que tengan. Les dejo el link para el canal de Discord y el link del Brave para que les den su bonus de 6,000 UPEX. Pero no les recomiendo que empiecen ahorita. Espérense a que abran una nueva ciudad en dos o tres semanas y verán que les irá mejor. Pero definitivamente vayan al canal de Discord y hagan preguntas, vean los comentarios, así para que vayan aprendiendo poco a poco. Déjenme un like si les gustó. Suscríbanse al canal. Recuerden que a los 150 miembros voy a regalar otra propiedad y tal vez otros NFTs. Tengan un buen día, familia. Y nos vemos despuesito.